Oye Barry, ¿por qué este cómic está tan chiquito? Ah, pues es que así eran unos antes No, es para la edición del baño, ¿no? Para ir a cagar Para que no los manches Oye No me ves, creo que ya está grabando No, no, no sé Hola, ¿qué tal? Yo soy Bernie Yo soy Chostak Y yo soy Barry Agárrate los pantalones Porque esto es El Vlog del Comiquero En el vlog de hoy Un especial de ¡Españer! Ahora hablaremos un poco Sobre la historia de este fabuloso personaje Un día El estudiante llamado Peter Parker Fue a una exhibición científica Y ahí fue donde lo mordió una araña radioactiva Que había sido expuesta a las pruebas científicas Que se llevaban a cabo en ese lugar Esto provocó que paulativamente Parker Adquiriera los poderes de una araña Tales como su velocidad, agilidad y fuerza También obtuvo un sentido arácnido Que le avisaba sobre los peligros que le acechaban Y era poder adherirse a las paredes independientemente de los horizontes Él se las ingenia para construir un mecanismo Que lanza un producto viscoso El cual es asemejado a las telarañas Cabe destacar esta clara diferencia Entre la película y el cómic Cabe destacar que también puede producir su propia telaraña Si comiera miedo Ahora toca el tema de Las curiosidades sobre Spider-Man Red Skull fue el responsable Red Skull fue el responsable de la muerte de los padres de Spider-Man Richard y Mary Parker trabajaban como infiltrados en la organización de Red Skull Él al darse cuenta contrató a un asesino para que saboteara a Fabio Spider-Man y la antocha humana Se reunían en el día de Navidad Blackheart fue invitada a pertenecer a los Avengers Mientras salía con Spider-Man Pero ella no aceptó Daredevil se dio cuenta de quien era verdaderamente Spider-Man Porque reconoció sus latidos cardíacos Un día cuando se encontraron los dos Él le comentó esto Y también Daredevil se quitó la máscara Para que Spider-Man supiera que Daredevil es Matt Murdock Han existido 5 dondes verdes y 4 hobgoblins A lo largo de toda la historia de Spider-Man 4 profesores de la universidad de Peter Parker Se han convertido en villanos de Spider-Man Y también Peter Parker publicó un libro de fotos titulado Telarañas El cual se dedicó a Spider-Man Para activar los disparadores de telaraña Spider-Man tiene que presionarlos dos veces Wolverine alguna vez hizo equipo con los padres de Peter Antes de su nacimiento Al igual fue el primero en felicitar a Mary por su embarazo Poco después de que Spider-Man no obtuviera sus poderes Fue a pedirles empleo a los Fantastic Four Para que pueda ir a pagar la renta Durante las guerras secretas Fue Thor quien dirigió a Spider-Man a la computadora Donde obtuvo el traje negro simiótico Pero él no se dio cuenta de lo que en realidad era Hasta un año después Ahora diremos el top 10 de los mejores cómics de Spider-Man Número 10 El héroe y el holocausto De Amazing Spider-Man número 270 Número 9 De golpe y porrazo De Untold Tales of Spider-Man número 13 Número 8 En las guerras del duende De Amazing Spider-Man número 97 Número 7 El regalo De Amazing Spider-Man número 400 Número 6 El chico que coleccionaba Spider-Man De Amazing Spider-Man número 248 Número 5 Capítulo final De Amazing Spider-Man número 33 Número 4 La noche que Gwen Stacy murió De Amazing Spider-Man número 121 Número 3 Trueno De Amazing Spider-Man número 294 Número 2 El mejor enemigo De espectacular Spider-Man Número 200 Y finalmente Número 1 El fin de Spider-Man De Amazing Spider-Man Número 50 ¡Woo! ¡Woo! Espéralo Espéralo Y... ¡Músculos! Vas muy confiado de la vida Llorón Haces lo que quieres Y toma Pero yo no fui ¡Toma! No, no No está bien Sí, sí, sí Está bien Quitaré el bolso a la ancianita Y sal corriendo con él Y toma Oye Vi que robaste ese banco No, no, no Está bien No voy a hacer nada Para detenerse Solo ¡Toma! Hasta aquí El especial de Spider-Man Esto ha sido todo por hoy Agradecemos mucho Al haber visto este video Dale manita arriba A esta que está aquí abajo Y suscríbete Para que te reciban Que te lleguen Videos Llegan y La nueva noticia Acá noticias Dicen Oigan que el blog del comiquero O sea O sea Está bien chido No sé El blog del comiquero No sé qué será Pero con el nombre ¿Quién sabe? Atrae a las chicas ¿No? Dicen El blog del comiquero Ay no Ahí 20 chavas Entran a YouTube Y ya Google Recuerda seguirnos en Toma 4 Acción Que feo Ay bueno Ay mi risa Ay bueno El glade El glade El glade El glade Recuerda seguirnos en Twitter Para más abrosura Arroba Blog comiquero Ay ahora sé Ya no va Ya no va